Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada Gracias a nuestros patrocinadores oficiales Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad Entregados con alta calidad Por excelentes conferencistas Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet Concesión de preguntas y respuestas O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia Mi querido licenciado Doctor Flores, es un placer No, también encima de ustedes nos han apoyado muchísimo Y vamos a aprovechar esa experiencia que tienen ustedes Para enlazarnos con todas las instancias académicas y todos los colegas profesionistas En esta, diría yo que no es una nueva etapa Es una etapa donde nos va a permitir tener un mayor acercamiento Con entidades hermanas, con universidades hermanas Es una forma de poder extender la educación Y diría yo que es una forma de acercarnos cada vez más A todos nuestros compañeros profesionales y profesionistas Académicos, investigadores Y pues todos los centros de enseñanza que existen Y desde luego nuestros amigos, colegas Que están en su práctica privada, en su consultorio Son bienvenidos Y esto lo queremos establecerlo de tal forma Que se vuelva ya un canal continuo y permanente de educación Les quiero platicar Y diríamos que en lugar de ser una bienvenida En lugar de una inauguración Es una bienvenida a todos ustedes Ya que la intención es hacerles saber Cuáles serán nuestros proyectos Ya en próximas fechas Les haremos saber del calendario de actividades Pero está centrado O está diseñado de tal forma Que pudiéramos tener seminarios continuos de actualización Creo que la gran experiencia que tuvimos Con Inteligencia Dental Con el Salto Flores Con esa semana de impresiones Impresionante Así resultó Esto quiere decir Que en base a la experiencia de Inteligencia Dental Vamos a tratar de empezar a establecer Semanas con temas o tópicos Que si ustedes nos hacen llegar ideas Será sensacional Ya tenemos planeadas Algunas semanas ya para arrancar Con temas específicos Pero sería de gran apoyo Las opiniones que ustedes nos hagan saber Sobre los temas en específico Quisieran ustedes que se tocaran Por expertos Y esto lo podíamos combinar Con instancias académicas Universidades hermanas Y combinamos conferencistas Y podemos hacerlo Con otras universidades Para que cada vez haya más Esa dispersión del conocimiento En base a toda esta tecnología Que tenemos También les quiero platicar a ustedes Que se está planeando ya El tener diplomados presenciales Es decir Combinar nuestras actividades De diplomados Donde somos invitados Y somos muy agradecidos A las invitaciones De universidades hermanas A hacer diplomados presenciales De 120 horas Esto podía ser De la misma forma Pero tal vez Esas 40 o 60 horas De teoría Se podían dar al aire Y lo aprovecharían Muchísimo más Colegas Muchísimo más profesionistas Y ya las presenciales clínicas Las hacemos En la universidad CEDEC A donde estemos trabajando Otra de las intenciones Es hacer conferencias magistrales Donde cuando ustedes tengan La oportunidad De tener algún conferencista Del área internacional O de alguna universidad Del extranjero Será bienvenido Al mismo tiempo Que nosotros Cuando tengamos la oportunidad De tener algún invitado Conferencista En nuestra universidad Compartirlo con todos ustedes Les diría yo a ustedes Que ya estamos planeando También actividades Que sean químicas De actividad clínica Perdón Presencial Que pudiéramos hacer Tratamientos Procedimientos quirúrgicos Procedimientos Procedimientos protésicos Procedimientos en endodoncia En periodoncia Y que eso también Tengan la oportunidad Todos ustedes De disfrutarlo Por esta misma vía Creo que es una De las maneras Como nosotros Hemos encontrado El impacto Que debe de tener La educación continua Permanente Desde luego Que va a tener Un impacto Interesante E importante Para la educación Formal O la educación Que se da A nivel de Nuestras universidades A todos nuestros amigos De universidades Del extranjero Que tenemos el gusto De compartir Con muchos de ellos Conferencias Nos hacen favor De invitarnos Y muchas de ellas Nosotros los invitamos Con mucho gusto Pues este puede ser Otro de los mecanismos Otro de los vínculos Que podemos aprovechar Gracias a esta tecnología Y poder Sin la necesidad De salir de nuestro país Bueno Establecer todo este tipo De actividades Académicas Científicas Importantes A mí me gustaría Que como punto de partida Y por eso me permití Pedir al maestro Enrique Navarro Boric Que invitara A un excelente conferencista Un profesor muy querido De nuestra universidad Y yo de broma Le digo que es el decano De la cirugía Pero no me dan caso Él es muy joven Que es el doctor Rafael Luis Para que con su gran experiencia Nos haga favor De introducir Esta Esta plática Que digamos nosotros Que será el inicio De muchas De características Diversas O diferentes Pero que bueno Tienen ese Ese protocolo Que queremos nosotros Establecer Que ustedes nos sugieran Y ese es el gran favor Que temas consideran Que son de importancia Para nosotros Poder hacer un calendario De actividades Tenerlo Permanentemente En la red Si están ustedes También en Facebook Háganlo saber En Facebook Si ustedes conocen Nuestra página Aprovecharé Para darles ahorita El web de nuestra página Para que estemos En contacto Y esto vaya creciendo La dinámica va a ser Va a crecer Quiero decir Conforme ustedes Que ustedes nos vayan apoyando Y nos vayan siguiendo Nuestra experiencia No es muy significativa El día de hoy Pero si la experiencia De IMAD Entonces nos da tranquilidad De que estamos trabajando Con la experiencia De inteligencia dental No me queda más Que agradecer La confianza El apoyo El que crean en nosotros La universidad Tiene Dentro del El trabajo Que hacemos a diario Nos preocupa Y nos ocupa El poder nosotros Desarrollar Estas estrategias De trabajo A la comunidad Que ya no es De plantel Es decir Al profesionista egresado Al especialista egresado De cualquier universidad Que quiera Participar En este desarrollo O en este Nuevo camino De la instrucción De la enseñanza Del aprendizaje También tendremos La oportunidad De hacer Cursos semanales En los cuales Las personas Que participen Los colegas Que participen Tendrán la oportunidad De tener también Su constancia A horas crédito Desde luego Todo ello Va a ser Sin ningún costo Para nadie Van a ser Siempre bienvenidos Y van a tener Invitaciones Constantes Continuas En cuanto a eventos Que hagamos Presenciales En congresos En seminarios En cursos En el ámbito De nuestra universidad Tenemos más de 12 Congresos anuales Muy importantes Muy significativos Tenemos un congreso En el mes de mayo Del 16 al 18 Que es El congreso más grande Que hay en este país Con más de 6 mil Participantes Están ustedes invitados Y si ustedes quieren Estar físicamente En el evento Háganoslo saber Y ya platicaremos Con el doctor Navarro Bori Para que pueda hacer Alguna estrategia De trabajo Para poder invitarlos Yo no quiero Largarme mucho Porque yo creo que El doctor Ruiz Ya está preparado Para darnos Una de tantas De sus excelentes Ponencias Y yo les agradezco Mucho su atención Les platico Que estamos emocionados Estamos contentos No estamos satisfechos Estamos muy entusiasmados En poder lograr Esto como un enlace Permanente Con la comunidad Autológica De nuestro país Y del extranjero Que serán todos Bienvenidos Me platican El Instituto Flores Que tenemos 545 colegas Conectados Pues esto me da Todavía más gusto Me da más nervio Pero bueno Rafa Él sabrá Lo que va a decir Muy bien Yo ya no quisiera Extenderme más Y si quisiera pedir A mi querido maestro Doctor Rafael Rodríguez Que bueno Que empiece a platicar De lo que más le gusta Se los paso Gracias Doctor Fernández Pedrero Les doy la más cordial Bienvenida A todos los colegas Que nos Están haciendo el favor De escucharnos En sus distintas universidades En sus distintos Centros de enseñanza Posiblemente En sus consultorios dentales Es para mí Un honor El que El señor director El doctor Fernández Pedrero Y el El maestro Navarro Bori Me hayan elegido a mí Para ser el presentador En esta primera ocasión En que la Facultad De odontología Abre su sala virtual Cuando platicábamos Con el doctor Navarro Bori Le preguntaba yo Qué tipo de audiencia Vamos a tener Y él me decía A ver odontólogos De todas las distintas Especialidades En algunos centros De enseñanza Como es en la Inés León En la Universidad De Campeche En la Universidad De Nayarit Va a haber estudiantes Entonces tratamos De elegir un tema Que fuera un tema De gran interés Para todos los Escuchantes Como es El manejo De los procesos Infecciosos Agudos En la región Maxilofacial Sin embargo No elegimos Un tema Que sea un tema Impresionante Un tema Que les pudiera Mostrar Los alcances De la cirugía oral Y maximofacial Si no elegimos Un tema Que sea de utilidad Para todos ustedes Que les dé Algunos tips Algunos conceptos Importantes Que pudieran favorecer El manejo De las infecciones Agudas En el consultorio dental Independientemente De que ustedes No abrazaran Una especialidad Como es la cirugía Oral Y maximofacial Así que Luego los agradecimientos A mis autoridades Y luego de la bienvenida A todos ustedes Vamos a iniciar Es mi primera experiencia Que tengo En una sala De esta naturaleza Voy a estar echando Miraditas aquí al chat Y saben ustedes Que ustedes pueden hacer Algunas preguntas A través del chat Y si tengo La versatilidad Para estar hablando Y estar leyendo aquí El chat Pues a lo mejor Las contesto Y si no Tal vez al final De la plática Pudiéramos tener Un tiempo breve Para esto Vamos entonces A entrar en materia Y siempre que hablamos De los procesos infecciosos Agudos o ontogénicos En la consulta dental Siempre me gusta Preguntarle a la audiencia Si ustedes Están conscientes De la gravedad Que pueden tener Este tipo De procesos infecciosos Es muy conveniente Mencionar Que los procesos infecciosos O ontogénicos Cuando se agravan Pueden ser De desenlace fatal Cuando estamos En los auditorios En nuestras aulas De clases Siempre preguntamos A la gente Si alguno de ustedes Se lea la pregunta Pero se le ha muerto Un paciente Por una infección dental Afortunadamente Son muy pocos Los que levantan La mano Sin embargo Si estamos En un auditorio De cirujanos Es seguro Que posiblemente Todos vayan A levantar la mano ¿Por qué? Porque los especialistas En cirugía A veces acogemos A los pacientes Que han sido manejados Por algunos Los otros especialistas Y que adecuadamente Los refieran Al especialista En cirugía Ahora Y maxilofacial Que posiblemente Tenga un poquito Más de destrezas Y conocimientos Para el manejo De esos procesos Pero cuando le preguntamos A la misma audiencia Si han escuchado De la muerte De algún paciente Por una infección dental Pues si hay un auditorio De 500 Seguramente 450 Van a levantar la mano Esto quiere decir Que los procesos infecciosos De origen odontogénico Debido a que están Ubicados justamente En la cara del paciente Son procesos Que pueden ser Verdaderamente graves Cuando no se toman Las medidas terapéuticas Pertinientes Al inicio del proceso Infeccioso Y cuando Dejamos que estos procesos Evolucionen De manera Importante Les puedo comentar Que los que somos Especialistas En cirugía oral Y maxilofacial A menudo nos enfrentamos Ante procesos infecciosos Muy muy graves Que ponen peligro A la vida del enfermo Y la gran mayoría De estos procesos infecciosos Ya pasaron Por los consultorios Tanto médicos Como dentales Y a veces El tratamiento Que se instituyó Posiblemente no haya sido El más afortunado Aquí vemos Algunos de los ejemplos En estas imágenes Vemos ejemplos De abscesos Que nos llegan A la consulta dental A menudo Seguramente El odontólogo Práctica general O especialista En otras áreas Como podría ser La endodoncia Como podría ser La periodoncia Ven posiblemente Más procesos infecciosos Que nosotros En virtud A que su consulta Es más odontológica Que la nuestra Entonces Ven muchos procesos Infecciosos agudos Y algunos de estos pacientes Se pueden agravar Hasta poner en peligro La vida La vida del enfermo Entonces Primero vamos a revisar Muy brevemente Cuáles serían Las causas Primordiales Que pueden generar Un proceso infeccioso Y vemos que puede ser Por diatrogenia Aquí vemos Una lengua Donde Un odontólogo De práctica general Accidentalmente Le dio un fresazo Al paciente Con una fresa De diamante Que estaba llena De microorganismos Se lo encajó En la lengua Y se le hizo Un gran absceso En la lengua Que bueno Basta con hacerle Una pequeña incisión Para que drene De manera afortunada Y la vía De curación Este En camino En otros pacientes Que reciben traumatismos Como este paciente Que recibe un traumatismo Por arma de fuego También son promotores De infecciones En tumores Y quistes En donde El quiste O el tumor Rompe la superficie De continuidad Que lo separa Del medio ambiente En cuanto a los tejidos Profundos Se ponen en contacto Con el medio bucal Bueno pues Se infectan Por la gran cantidad De flora patógena Que existen Algunas otras infecciones Específicas Como es la Gingimoestromatitis Herpética recurrente Como es la Moniliasis Como es el herpes Etcétera Etcétera Sin embargo A los que nos vamos A concretar El día de hoy De manera mucho Más específica Son aquellas infecciones De origen Odontogénico Que son las que Más nos competen A nosotros Y son las que Verdaderamente Van a acudir A la consulta Odontológica Del odontólogo De cualquier especialidad Yo creo que No hay odontólogo Que se libre De manejar Procesos infecciosos Sean odontopediatras Periodoncistas Endodoncistas Odontólogos De práctica general Protesistas Tal vez Los únicos especialistas Que no vieran Infecciones De esta naturaleza Serían los investigadores Serían los profesores En salud pública Los patólogos Que hacen microscopio Tal vez a ellos No les lleguen Este tipo de pacientes Pero los que hacemos Consulta odontológica O especializada rutinaria Es seguro Que siempre vamos a ver Infecciones De esta naturaleza Y como todos sabemos Pues la vía de entrada De la infección Es comúnmente La enfermedad cariosa Y la enfermedad periodontal Una de las infecciones Que nos gusta mucho Resaltar Cuando estamos Ante un auditorio Que no maneja Tantos pacientes De cirugía maxilofacial Es el grave asunto De la pericoronitis Todos sabemos Que cuando está En proceso de brote El tercer molar Tiene un gran capuchón De mucosa Bucal De mucosa Yugal Que lo está recubriendo Y a menudo El alimento Se atrapa Por debajo Recuerden ustedes Que no hay ningún Mecanismo de adhesión De los tejidos blandos Al esmalte dental De forma tal Que hay un ingreso De microorganismos De alimentos Se descomponen Y finalmente Sobreviene una infección Que son posiblemente Algunas de las infecciones Más graves Que podemos manejar Los odontólogos Más graves Porque no es el molar El que está infectado Sino son todos los tejidos Circunvecinos Los que están infectados Y porque hay una gran Contiguidad Con espacios Anatómicos Espacios Aponeuróticos Que pueden ser Invadidos Por la infección Y poner en grave riesgo La vida de nuestro enfermo Yo siempre le digo A mis estudiantes De licenciatura Y en especialidad No saques nunca Un órgano dentario Que esté infectado Por una pericoronitis A posiblemente Uno de cada diez Se van a infectar De forma muy severa Y son las infecciones Que en nuestra experiencia Son las que más Ponen en peligro La vida de los enfermos Entonces Siempre tener Muchísima cautela Dejar que se enfríe El proceso infeccioso Muchas veces Toda esta zona Macerada Que observamos Sobre el capuchón Que recubre Al tercer molar Inferior Es provocada Por un tercer molar Que está disto vestibular Y que la cruz Pidepalatina Verdaderamente Hiere La mucosa Inferior Y entonces Lo que hacemos Muy a menudo Es extraer El tercer molar Superior Para quitar El trauma Y permitir Que toda esta área Infectada Vaya mejorando Paulatinamente Siempre nos gusta Resaltar De eso Pero vean ustedes Estas son Dos infecciones De molares Infectados Y son los pacientes Que acuden A nuestro consultorio Pero por qué Son tan peligrosas Las infecciones Dentales Por qué debemos De tener Un cuidado Muy especial En el manejo De estas infecciones Pues veamos Por qué Por las vías aéreas Por la proximidad Del cerebro Por los grandes vasos Y por la fisiología Vascular Todo esto hace Que estos procesos Infecciosos Sean de gran riesgo Piensen ustedes Que por aquí Respiramos Si nosotros Tenemos una carita Como esta O como esta Que está haciendo Una proyección Al exterior Igual la está haciendo Al interior Y entonces De muy fácil manera Puede obstruir Las vías aéreas De los pacientes Los pacientes Que son ingresados Al hospital En condiciones De severa enfermedad La mayoría de ellos Son por compromiso Respiratorio Y entonces Tenemos que hacer Todo lo necesario Y todos los recursos Clínicos Y farmacológicos Para evitar Que nuestros pacientes Lleguen a estos estadios Entonces Primero sería La obstrucción Que puede suceder De las vías aéreas Cuando un absceso Se propaga A la región Orofaringia En segundo lugar Tenemos que contemplar La proximidad Con el cerebro Recuerden ustedes Cuando estudiamos Anatomía Y no teníamos Nosotros Los sistemas Audiovisuales De internet Que hay ahora Entonces Teníamos nuestro cráneo Y si nosotros Volteábamos Nuestro cráneo Veíamos una cantidad De hendiduras De agujeros Por los cuales Entran y salen Vasos sanguíneos Entran y salen Nervios Bueno Pues por todos Estos espacios Se puede propagar La colección Purulenta Irse diseminando Por contiguidad Y meterse Al interior Del cerebro Una de las condiciones Más graves Que pueden presentarse En los enfermos Es justamente La penetración Intracraniana De la infección Generando una meningitis Odontogénica Por una infección Odontogénica La segunda La tercer punto Que hace que todo esto Sea grave Es que Están los grandes Vasos Y las infecciones Pueden romper Y disecar Los grandes vasos Esto también Lo hace De mucha gravedad Y el punto Que posiblemente Es conveniente Resaltar más Para que lo entendamos Muy claramente Es la fisiología Vascular Vamos a pensar En una persona Que está parada Durante horas Un profesor De aula Que está parado Cuatro o seis horas Bueno pues Cuando terminan Sus cuatro o seis horas Después de estar de pie Podemos observar Que sus pies Están rosaditos Están de color normal Y que la sangre No está estática En los pies Del paciente Sin embargo Debemos recordar También Que si nosotros Nos paramos de cabeza O nos colgamos De las rodillas O de las piernas Y dejamos la cabeza Como la parte Como la parte más baja Del cuerpo Al minuto Estamos completamente Enrojecidos A los dos minutos Estamos abotagados Estamos hinchados A los tres minutos Prácticamente Se nos exorbitan Los ojos ¿Por qué? Porque la fisiología Vascular No tiene un retorno Venoso Controlado En los miembros Pélvicos En los miembros Torácicos Sabemos que la sangre Llega a la parte Terminal Del órgano Y entonces Empieza por la misma Presión que nos da El ventrículo izquierdo Que empuja la sangre La sangre empieza A regresar Por las venas Las venas Tienen unos esfínteres Que están haciendo así Y tienen unas válvulas Que impiden Que la sangre se regrese Y de esta forma El retorno venoso Se va dando A través de toda Esta fisiología vascular Y llega nuevamente A incorporarse Al corazón En su parte derecha Para irse a la distribución De la circulación pulmonar En la cabeza No existe el fenómeno De Esfínter vascular Ni existe el fenómeno De válvulas Que controlan El retorno venoso Entonces esto hace Que estas infecciones Sean muy graves Porque si una de estas venas Es tomada Por el material purulento El material purulento Fácilmente puede Irse Al cerebro Entonces esto Que llamamos Se llama fenómeno De bisatergo Hace que las infecciones Sean Bastante graves Entonces Todos estos conceptos Que acabamos de vertir Hacen que La infección dental La infección en la región Máximo Con los antibióticos Sean más específicos Para las infecciones Odontogénicas Y nos gusta resaltar Mucho esto De los antibióticos Que sean Los justos Para las infecciones Odontogénicas En virtud A que Es muy común Que vemos Odontólogos Que prescriben Por ejemplo El famoso Bactrin Para algunas infecciones Dentales Administran Algunas quinolonas Que no serían Los antibióticos Más idóneos Y más específicos Para las infecciones Dentales Existió la costumbre A mí todos mis maestros Hace 40 años Me enseñaron a dar Ampicilina Cuando sabemos Que la ampicilina Si bien era el antibiótico Más prescrito En infecciones Odontogénicas Pues no era Ni por mucho El antibiótico Más específico Entonces Cuando nosotros Tenemos las armas Mecánicas De terapia odontológica Para hacer que este proceso No sea grave Y lo logremos controlar Con un manejo Antimicrobiano Muy específico Sabemos que la evolución Del enfermo Va a ser siempre Muy satisfactoria Hace aproximadamente Unos 50 años Mucho antes Del advenimiento O 60 años De la gran cantidad De antibióticos Que tenemos Disponibles hoy en día En la terapia medicamentosa Para las infecciones La morbo y mortalidad De las infecciones dentales Era muy alta Afortunadamente Hoy es extremadamente baja Sin embargo Sigue existiendo Y tenemos que tomar Las precauciones Y las providencias Necesarias Para impedir Que nuestros pacientes Se agraven Aquí podemos observar Cuál es la etiología Ya mencionamos Pulpar o periodontal Ya sea Que la infección Entre por la pulpa dental O que la infección Entre por el periodoncio Y empieza entonces A generarse Un proceso infeccioso Agudo Vamos a ir viendo Las distintas facetas Del proceso infeccioso Cómo se van formando En la cavidad bucal El primero de todos Sería el absceso periodontal O periapical agudo En donde Mi material purulento Ya sea que haya entrado Por vía periodontal O por vía pulpar Se empieza A establecer En este sitio Si este absceso Progresa Va progresando De manera radiante Se va extendiendo A todo el hueso esponjoso Y al momento En que perfora El hueso Y se coloca Por debajo Del periósteo Y le llamamos Absceso superióstico Y finalmente Cuando perfora El periósteo Y dependiendo De las inserciones Musculares Sobre el reborde Alveolar Sobre el maxilar Y sobre la mandíbula Lo podríamos convertir En un absceso Simplemente submucoso Como sería este ejemplo Que son abscesos Más fáciles De manejar O bien Subcutáneo Cuando se va Por fuera De las inserciones Del músculo Vuxinador Que sería esto O del miloyoideo Y entonces Se nos empieza A hacer una celulitis Facial Muy considerable Y no debemos De olvidar Que los molares Superiores En muchas ocasiones Cuando el proceso Infeccioso Se empieza A extender A la periferia Del diente La zona más fácil De acceso Y de drenaje Es el seno Los senos maxilares O las fosas nasales Entonces vemos pacientes Que estuvieron infectados Que se hincharon Y de repente Se empieza a escurrir Pus Por la nariz Esto no es grave Es simple y sencillamente Que el absceso Se abrió O al seno maxilar O a la mucosa A la mucosa nasal ¿Por qué? Por la proximidad De las raíces Con esos dientes Y vamos a ir viendo Cada uno de ellos El absceso Periapical agudo Es posiblemente El absceso Que más ve El odontólogo De práctica general Es el paciente Que llega a la consulta Con muchísimo dolor Si Con un dolor Punzante Localizado en un diente Nos damos cuenta Que ese diente Está sobre extruido Si Aquí lo vemos El pus progresa En forma radiante Hasta que perfora Las corticales Pero que ahora Tenió bajo el periósteo Y ese sería El superióstico Y posteriormente Si perfora el periósteo Entonces lo convertimos En un absceso Supraperióstico Son simple y sencillamente Ejemplos De lo que estábamos Mencionando hace un momento Y vean ustedes Aquí el seno maxilar Si fuera un canino Podríamos saber Que las fosas nasales Están más próximas A veces Que la corteza vestibular O que la corteza palatina Si fuera un lateral Lo mismo Entonces el absceso Puede drenar Perforar Puede Expandirse Perforar el hueso La cortical ósea Perforar el periósteo Y entonces Drenar por cualquiera De esas vías Y regresemos Al absceso periapical agudo Es el que más ven Los odontólogos De práctica general Y es el que ven Mucho más Los endodoncistas Y sabemos Que los signos Y síntomas Son importantes Para diagnosticar Que estamos Frente a un proceso Infeccioso O que estamos Frente a una pulpitis O a una patología De orden estrictamente Pulpar Sabemos que hay Una muy severa Odontalgia Es muy factible Que existe Movilidad del diente Recuerden ustedes Que como lo mencionamos El PUS Se encuentra Contralocalizado a este nivel Y en este nivel Está ejerciendo Una enorme presión Por la acumulación De gases Por la formación De exudado Inflamatorio Está ejerciendo Una enorme presión Y la presión Y la presión Ejercida Aquí adentro Se refleja En el ligamento Periodontal Entonces es por eso Que el dolor Es terrible El diente Es terriblemente Sensible Al simple tacto Con la lengua Del diente Sabemos que El paciente No puede morder Porque ese diente Está ligeramente Extruido Ahí estaremos Nosotros Frente a un Proceso Infeccioso Agudo Periodontal O periapital Y puede haber fiebre Y puede no haber fiebre Algunos facultativos Muy puristas Nos dicen que Cuando existe El absceso Si hay fiebre Es menester Prescribir Agentes antimicrobianos Otros que son Muy puristas Nos dicen Basta con el trabajo Biomecánico Endodónsico Con la instrumentación Con el lavado Con la administración De antibióticos Por vía de lavados Intrarradiculares Y sería suficiente Sin embargo La evidencia de fiebre Es irrefutable De que debiéramos Protegernos Proteger al paciente Prescribiendo Agentes antimicrobianos Y el tratamiento Pues sería este Y ya mencionábamos La importancia De decidir Si prescribimos O no Agentes antimicrobianos Posteriormente El material purulento Sigue formándose Sigue expandiéndose Y entonces Perfora La cortical ósea Y se nos convierte En un absceso Subperióstico Se encuentra Por debajo Del periósteo Los síntomas Cambian un poquito Ya no hay tanta Odontalgia El paciente Ya tolera Un poquito más El diente Y sobre todo El diente Ya no está Seguramente Ni móvil Ni sobre extruido Porque esa enorme Presión que generaba El material purulento En el periápice Del diente Ya la está generando No en el ligamento Periodontal Sino en el periósteo Pero ya va a haber Aumento de volumen En la corteza externa O en la corteza palatina De nuestros maxilares Que no había En el absceso precedente Y seguramente Ya va a haber Rinfadenopatías Esto es Los ganglios Ya van a estar Ligeramente crecidos Recuerden ustedes Que el material purulento Está configurado Por macromoléculas Que no pueden pasar Por el capilar venoso Ni por el capilar arterial Se van por los capilares Linfáticos Y entonces Se empiezan a absorber Por los capilares linfáticos Que todos convergen A un ganglio linfático De ese ganglio linfático Se filtran Se purifican Y se van a otro Ganglio linfático Hasta que finalmente Después de recorrer Todo el sistema linfático Del área afectada Llegan al conducto torácico Y entonces se vierten O a la gran vena linfática Se vierten Y se convierten En plasma Completamente puro Que se incorpora A la circulación general Entonces El absceso Puede proseguir Si no hemos instituido Un tratamiento adecuado Puede proseguir Y convertirse En un supraperióstico Y mencionábamos Hace un momento La importancia De las inserciones musculares Recuerden que a este nivel Se nos inserta El músculo buccinador Si el absceso Drena Dentro de las inserciones Del músculo buccinador Seguramente se va a convertir En un simple absceso Submucoso Que no es de gran gravedad Sin embargo Si drena Por fuera de las inserciones Del buccinador O por fuera de las inserciones Del miloyoideo Que lo vemos aquí Entonces tiene gran capacidad De expansión Y tiene Mucho mayor dificultad Para abrir un camino Al exterior Como serían Los submucosos Y entonces Son los que generan Procesos infecciosos Que ponen en riesgo La vida del enfermo El tratamiento Sería lo mismo Antimicrobianos Eliminación De la causa Entonces ya Practicar una incisión Y un drenaje La incisión Y el drenaje En el absceso Periapical agudo Se lograba A través de la instrumentación Endodónzica Sin embargo Aquí el material Purulente Ya no está colocado En el periápice Sino que lo tenemos Localizado Por fuera del hueso Entonces recuerden La máxima hipocrática Hipocrática De hace más de 2000 años Ubi pus evacuatum est Donde hay pus Tenemos que evacuar Tenemos que establecer Una vía de drenaje Para que ese material Purulento Salga al exterior Y le ayudemos En mucho al organismo Para que lo alivie De forma mucho más Pronta y oportuna Entonces ya tenemos Que existir Una incisión Y un drenaje Y al mismo tiempo Tenemos que iniciar Con una fisioterapia En base a calor Recuerden que En muchos procesos Inflamatorios Siempre prescribimos frío En un traumático Prescribimos frío En un post quirúrgico Que lo vemos muchísimo Los cirujanos Que operamos Muelas del juicio Y algunos procedimientos Manejamos frío En un proceso infeccioso Siempre tenemos Que manejar calor ¿Por qué calor? Porque queremos Vasodilatación Queremos que El proceso inflamatorio Se haga mayor ¿Para qué? Para que se filtre rápidamente Queremos el calor Para dilatar Los vasos linfáticos Y de esta forma Permitir una mucho mayor Y más pronta Y más efectiva Absorción del material Purulento Por los vasos linfáticos Y generar el alivio De nuestros pacientes Cabe mencionar Que si un paciente Tiene un absceso Periapical agudo O posiblemente Un subperióstico Si nosotros le ponemos calor Le duela mucho más Esos pacientes Son los pacientes Que llegan a la consulta Y dicen Doctor Llevo tres horas Poniéndome un hierro En el diente Porque solo así Se me calma el dolor Allí es cuando Tenemos la gran Congestión Purulenta En el periápice Del diente Pero en los abscesos Faciales En los abscesos Submucosos Que ya perforaban El periósteo Lo ideal es siempre Fisioterapia En base a calor No en base a frío Como algunos Recomendarían Y aquí vemos Que en el subcutáneo La máxima hipocrática Se establece De manera muy sencilla Ubipus Evacuatum Est Hay que permitir Que esta gran Corrección purulenta Que se encuentra Localizada aquí Salga Si no sale Al exterior Del organismo Pues el organismo Se la tiene que ir Llevando por los linfáticos Y puede tardar Muchísimos días En irse aliviando El paciente Mientras que si nosotros Le damos una ayudada Al organismo Permitiendo que esos 50, 100, 200 mililitros De sangre De pus Perdón Salgan al exterior Pues estamos aliviando Una gran carga De trabajo A todo nuestro sistema Macrofágico Metabólico A todo el sistema Linfático Permitiendo que el paciente Se alivie Mucho más pronto En el subcutáneo Tendríamos Deformidad De dolor facial Muy comúnmente Al paciente Ya no le duele El diente Es el clásico paciente Que llega a la consulta Y dice Doctor Tuve un dolor terrible En esta muela O en este diente Durante tres días Y mire Ya no me duele Pero vea como tengo la cara ¿Por qué? Porque toda la gran presión Que ejercía El material purulento En el periodoncio O en el periósteo Pues ya se liberó Y entonces El paciente Ya no le duele el diente Ya no le duele el periósteo Pero le duele la cara Sobre todo Porque esa colección purulenta Puede estar haciendo Y ejerciendo presión En algunas termiaciones nerviosas Va a haber ataque Al estado general Va a haber fiebre Va a haber deshidratación Cosa que no había En los anteriores Va a haber Linfadenopatías Evidentes Y vamos a tener Y vamos a tener también Trismus mandibular Este trismus mandibular Hace que en muchas ocasiones La eliminación de la causa No sea posible Hay ocasiones En que el paciente Llega con una apertura bucal De 5 o 10 milímetros Evidentemente Por ahí no podemos Ni meter una pieza de mano Para hacer un acceso A la cámara pulpar Ni podemos instrumentar Endodónticamente Ni siquiera podemos Extraer el órgano dentario Afectado Entonces son las ocasiones En que la eliminación De la causa En muchas oportunidades Tiene que ser Demorada Durante algunos días O durante algunas horas Y cabe mencionar Algo muy importante Mencionábamos Que el material purulento No puede irse Por los capilares arteriales O los capilares venosos Se tiene que ir Por los capilares linfáticos Sin embargo Durante el drenaje Cuando nosotros abrimos O abrimos en la mucosa bucal En ese momento Estamos nosotros Rompiendo los capilares venosos Y los capilares anteriores Y dejamos Y los capilares arteriales Perdón Y entonces dejamos Al material purulento En contacto con vénulas Y en contacto con arteriolas A través de las cuales Si puede haber penetración De los elementos Del desecho Del metabolismo Macrofágico Metabólico Puede haber penetración De bacterias Vivas y muertas Y es cuando nuestros pacientes Pueden caer en shock sépticos Cuando yo estudiaba Odontología Era un tabú Extraer un órgano dentario Que estuviera infectado Era materialmente Prohibitivo ¿Por qué? Porque los maestros Con más experiencia Que ahora tendrían Cien años de edad A ellos Se les llegaron A complicar pacientes Gravemente Por la proliferación Del material purulento Al romper Ellos tal vez Ni sabían Que estaban rompiendo Los capilares Venosos y arteriales Y entonces Se diseminaba La infección Hoy en día Para drenar un absceso Ya sea intravucal O extravucal Para extraer el órgano dentario Cuando se puede Hay una sola condición Impregnar al paciente Con agentes Antimicrobianos Y los vamos a impregnar Posiblemente En 15 minutos Si administramos Alguna Agente antimicrobiano Que no se tenga Que biotransformar Y que lo prescribamos De manera intravenosa O lo podemos impregnar En media hora Si nosotros le prescribimos Un antibiótico Por vía intramuscular O un antibiótico Por vía intravenosa Que se tenga Que biotransformar O posiblemente Una hora En lo que se absorbe Un medicamento Administrado Por vía oral Es la condición Fundamental Para que cuando Haya esa Bacteremia Ya tengamos En la sangre Una cantidad De antimicrobiano Suficiente Que impida Que nuestro paciente Pueda complicarse Por bacteremia severa O llegar hasta Una septicemia Y los demás Mecanismos De tratamiento Serían los mismos Antimicrobiano Apoyo general Fisioterapia Incisión Y drenaje Y como comentamos La eliminación De la causa En muchas ocasiones Debe estar Diferida Sabemos que Las infecciones Se diseminan Vamos a pensar Que aquí el doctor Fernández Pedrero Es un músculo Y yo soy otro músculo Y tenemos una fascia Estamos pegados Pero no estamos unidos De forma tal Que el material Purulento Puede penetrar Y separar Esas fascias Y entonces Pasar de este espacio A este espacio Y esto es también Lo que hace Que sean muy graves Los abscesos De la región Maximoficial Porque existen Muchos espacios Aconeuróticos Porque existen Muchos músculos Y entonces A veces Un absceso De aquí Nos viene a resultar Por acá Porque se fue Diseminando A través de todos Esos espacios Aponeuróticos Y sabemos Que hay espacios Aponeuróticos Menos graves Que otros Sabemos que El maxilar Puede drenar Nasal Sinusal Infratemporal A la fosa canina O a la mucosa Yugal Y aquí veríamos Nosotros Los abscesos En la región Inferior En la mandíbula A donde Comúnmente Se diseminan Aunque no es Exclusivo a estos Estos son Exclusivos Para los conocimientos Que estamos tratando De compartir El día de hoy Con ustedes Que es el manejo En el consultorio Dental De estas infecciones Sabemos Que cuando Se nos involucran Estos tres abscesos Que sería El submentoneano El submandibular Y el sublingual De manera bilateral Es la famosa Y muy temida Angina de Lugby Que usualmente Tenía un desenlace Mortal Hoy en día Con las maniobras Crínicas Se han establecido Y sobre todo Con la elección De agentes antimicrobianos Muy específicos Para los agentes Patógenos Que están generando El absceso Sabemos que La angina de Lugby Sigue siendo Una enfermedad Que tiene una mortalidad Pero afortunadamente Y gracias a Dios Mucho menor De la que la tenía Antiguamente Bien Y aquí vemos Algunos de los abscesos Muchos colegas Que tal vez estén Compartiendo el auditorio Y que fueron Recientes nuestros Muchas de estas Serán sus diapositivas Algunas otras Serán mías Porque acuérdense Que en la facultad De ontología Existe un intercambio Audiovisual extraordinario No hay limitantes La facultad de ontología Es una facultad Que nunca Guarda las cosas Que le pertenecen A la UNAM Este caso no es mío Es un caso de la UNAM Entonces muchas De estas imágenes Serán imágenes Conocidas por algunos Miembros del auditorio Aquí vemos Cómo se podrían ir Propagando Los abscesos Aquí vemos El músculo Vuxinador Este de nuevo Por acá Se hizo un absceso Sublingual Vemos la lengua Levantada El paciente No puede yuntir Etcétera Etcétera Si hubiera drenado Por aquí abajo Se hubiera convertido En un absceso Submandibular Y ahí vamos viendo Cómo van progresando Este es justo También el espacio Vucal Que es posiblemente De los más comunes Recuerden ustedes Que en el área Más o menos Comprendida Entre el segundo molar Y el canino Tenemos un área Que no tiene Ninguna inserción muscular Más que el vuxinador A nivel del borde Mandibular Que se llamaba Muy pomposamente Espacio libre De Chomprete y Milondel Hace muchísimos años Es una zona En donde emergen Los abscesos De forma muy frecuente Y este es justamente El que comentábamos De la pericoronitis En un tercer molar Que se nos infecta Tenemos aquí La rama ascendente El macetero El terigoido interno Y el material purulento Puede drenar En vez de hacia acá Delante O hacia acá Drenar hacia atrás Y se nos mete Entre la mandíbula Y el terigoido interno Estos trismos Duran a veces Duran a veces semanas En los que el paciente No puede abrir su boca Por la contractura Refractaria Del terigoido interno Y entonces El paciente No puede abrir su boca Durante semanas Pero que tal Si el material purulento Se nos va Por el constrictor Superior de la faringe Que es este Que estoy marcando aquí Con la bolita roja Esos abscesos Son gravísimos Porque se diseminan Muy fácilmente De un lado al otro Hacen un absceso Para faringeo Y son los que ponen Mucho más en peligro La respiración De los enfermos Tenemos siempre Que evitar esto Y justamente Mi recomendación De hace un momento De nunca sacar Una muela del juicio En donde los tejidos Peridentales Estén infectados Se enfatiza mucho más Al ver esta imagen Y aquí vemos Miren El espacio libre De Chompreti y Lirondel Aquí es donde salen Todos estos Todos estos abscesos Vemos aquí esta niñita Es una foto muy vieja Pero es una niñita Caquéctica Es una niñita Que está severamente Infectada Está deshidratada Con muchísima fiebre Lleva días Sin comer adecuadamente ¿Por qué? Porque no se había instituido Ningún comentario Y esta imagen Me gusta Para ejemplificar Cuando debemos De drenar Imagínense ustedes Todo esto Es un aumento De volumen Muy muy grande Terriblemente doloroso Todo esto Todo esto que estoy Marcando aquí Con mi puntito rojo Está muy duro Sin embargo Aquí está blando Si nosotros Pudieramos hacer Una palpación Bimanual Sabemos que está blando Y si nosotros Comprimimos un poquitito El centro del absceso Hace un signo Que se llama Signo de godete En donde se queda sumido Porque con la presión De nuestro dedo Desplazamos el pus Y el pus Regresa a su sitio Entonces Se hace un hundimiento Como cuando hay Una retención De líquidos En las piernas Y poco a poco Se vuelve a llenar Ese es el momento Preciso En el que tenemos Que darle una pequeña Punción Aquí al absceso Siempre a los odontólogos Nos da miedo Hacer las incisiones En el cuello Porque van a A veces pensamos Que vamos a Cortarle la cabeza Al paciente Son incisiones Verdaderamente Elementales Y pequeñísimas Vamos a ver Muchos ejemplos De estas Y verán que Cualquier odontólogo Estaría perfectamente Facultado Para poder establecer Un drenaje aquí Un drenaje aquí Un drenaje aquí Y un drenaje aquí Requerimos Un poquito De anestesia Estrictamente cutánea Meter una hoja De bisturí Y permitir Que el material Purlento Empiece a drenar Enfatizo Por tercera vez Ubipus Evacuatum Este En el momento En que empezamos A dejar que el pus Que cada vez Está ejerciendo Más presión Tenga una vía De salida En ese momento Iniciamos La curación De nuestro enfermo Siempre Lógico Y cuando lo combinemos Con el agente Antimicrobiano Específico Bueno ¿Qué factores Determinan la evolución De la infección? La bacteriología El tiempo de evolución Los casos involucrados Y la resistencia Del huésped Hace años La morbid mortalidad En centros hospitalarios De gran concentración Como el centro médico La raza O algunos Grandes hospitales La mortalidad Y la morbididad De las infecciones dentales Era muy alta Pero era muy alta No porque Se manejaran Inadecuadamente Los abscesos Era muy alta Porque era un centro De recepción De pacientes De todo el país Sobre todo De la área metropolitana Y llegaban pacientes Con gran afectación A la resistencia Del huésped Esto es Los pacientes Que más se morían O se complicaban Gravemente Eran diabéticos Inmunos Suprimidos Pacientes Con grandes terapias Esteroidales Pacientes Que habían estado Con quimioterapia Pacientes Que habían estado Con radioterapia Pacientes Con VIH Positivo Entonces Esto hacía Que la evolución De los pacientes Fuera Muy tortuosa Y muy peligrosa Sin embargo Todos estos Son los factores Que sabemos Que juegan Un papel importante Y hablamos De esto Del sistema Linfático Muy brevemente Nosotros vemos Esta imagen Y nos acordamos Cuando nos daban Anatomía Veíamos unos Tubitos rojos Unos azules Una de la sangre arterial La otra venosa Y veíamos Todos estos amarillitos Que son los ganglios Linfáticos Que como comenté Y por razones De obviedad del tiempo No vamos a extendernos En esto Pero recuerden Ustedes Que por ahí Por el sistema Linfático Es por donde Se nos va a ir Todo el material Purulento Y todos los productos De desecho Del metabolismo Bacteriano Y del metabolismo Celular Recuerden ustedes Que cuando los macrófagos Y los micrófagos Terminan de comer Se mueren Y también Son parte De los piocitos Que son los elementos Formes Que componen El pus Y que afortunadamente Todos son Macromoléculas Y que se tienen Que ir Que se tienen Que ir Por Por la vía Linfática Y ya sabemos Los signos Y los síntomas Que serían Los establecidos Algunos Se dicen que por Hipócrates Otros Se dicen que por Celso Cornelio Que serían dolor Calor Rubor Y tumor Y finalmente Pérdida de la función Esto aplica Al hígado Al páncreas Pero también Aplica al aparato Estomatognático Si yo tengo Estos síntomas Muy exacerbados Pues el paciente Tampoco puede abrir La boca Que finalmente El aparato Estomatognático Es otro aparato Que puede caer También en pérdida De la función Afortunadamente Reversible Y vemos Los signos generales Que los tenemos También que Atacar No es decirle Vete a chambear Y sigue tu vida normal No hay que darle Reposo Hay que darle Hidratación Hay que darle Unas mejores condiciones Para resistir Su enfermedad Y aquí vemos Dentro de los Principios Terapéuticos Fundamentales Eliminación De la causa Fisioterapia Drenaje Y prescripción Antimicrobiana Y evidentemente Que no está aquí Incluido El uso De analgésicos Si se fijan Ustedes En ninguna Diapositiva Ha habido El término De desinflamatorios Porque Ninguno De los agentes Que nosotros Conocemos Como antiinflamatorio Sirve Para el manejo De las infecciones Dentales Van a servir Como analgésico Sin embargo Nunca van a servir Como antiinflamatorios Como antiinflamatorios Tendríamos que dar Nosotros Entre comillados Desinflamatorios Verdaderas Como serían Enzimas proteolíticas Y fibrinolíticas Sin embargo Las enzimas proteolíticas Como las bromelinas Como el ananase Como la antigua Papaina Como la serratiopeptidasa Son enzimas Que van a romper La membrana Piógena Y van a permitir La dispersión Del absceso Para que se ponga En contacto Con más linfáticos Sin embargo Si nosotros No estamos prescribiendo El antibiótico Ideal Entonces Vamos a agravar La condición Del enfermo En ninguna diapositiva Se ha mencionado El uso De antiinflamatorios Porque los antiinflamatorios Que todos usamos Porque son los mismos Que los analgésicos No cumplen En verdad Ninguna función Para ayudar A desinflamar El paciente El paciente Se va a desinflamar Cuando el exudado Purulento Le demos una vía De salida Cuando el exudado Purulento Se ha absorbido Por los linfáticos Y cuando el agente Antimicrobiano Y las defensas Propias del organismo Hayan actuado Entonces Se va a desinflamar El paciente Y siempre se discute Mucho El principio De un cultivo Y un antibiograma ¿Cómo iniciamos Nosotros siempre El manejo De nuestros pacientes? Lo iniciamos Siempre De forma Empírita No le puedo decir Al paciente A ver Te voy a tomar Un cultivo Y vente Dentro de cuatro días Para ver A qué fue sensible A lo mejor En esos cuatro días Nuestro paciente fallece Entonces Tenemos siempre Que iniciar Con una terapéutica Antimicrobiana Que es empírica Si es empírica Sin embargo Es empírica Sustentado Perfectamente bien En bases científicas No hay que descartar O desechar El hecho De tomar un cultivo Sin embargo Ya sabemos Qué flora Existe patógena Existen En el 99% De nuestros abscesos Y a ellos Nos debemos De Enfocar Y la iniciamos Siempre Tradicionalmente Con nuestra Penicilina Que muchos dicen Fue descubierta Por Fleming En la América Se preconiza mucho El hecho Que fue descubierta Por un costarricense Que se llamaba Clodomiro Picado Que fue el que Tiene las primeras Publicaciones En el mundo reales De la eficacia De la penicilina Pero en fin Y vemos Que la flora Bacteriana Pues Se tendría Que demostrar A través De un cultivo Y de un Antibiograma Sin embargo Vuelvo y enfatizo Siempre la iniciamos Con una terapéutica Antimicrobiana Empírica Fundamentada En los Antibióticos Que están Demostrados Por publicaciones Internacionales Mundiales De que son De gran efectividad En el combate De las inyecciones Odontogénicas Y también Tenemos que hacer El drenaje O la aspiración Del pus Y el pus En muchas ocasiones Nos guía En qué antibiótico Vamos a elegir Sabemos que Si es un pozo Oscuro Verdoso Y muy Muy pestilente Sabemos que Es una infección Anaeróbica En donde sabemos También que La penicilina Simple No le va A actuar A estos microorganismos Cuando es un pus Amarillento Y clarito Son infecciones Por pocos Gran positivos Que el organismo Las cura solitos Pero si le damos Un empujoncito Con algún antibiótico Como la amoxicilina Como algunas tetraciclinas Como la lincomicina Como la citromicina En ellos Podríamos ayudar Y colaborar Con el organismo Para curar la infección Cuando es un exudado Líquido oscuro Son infecciones Por gram negativos Que afortunadamente Son muy infrecuentes En la región Maxirofacial Salvo que sea Por trauma Contaminada Con estier Con algunas Otras Microorganismos Extrabucales Cuando es un pus Amarillento Con gránulos Sabemos que es una infección Por actinomises Y cuando es Gas con o sin pus Desinfección Anaeróbica O por clostridium Entonces la aspiración Fundamentalmente Estos dos El primero Que sería un pus Amarillo y claro Que son los abscesos Menos agresivos Y el pus Oscuro O verdoso Que es muy maloliente Muy muy pestilente Entonces sabemos Que nos encontramos Ante una infección Anaeróbica Y aquí vemos Los antibióticos Y debemos de recordar Que hay bactericidas Que matan al microbio Y hay bacteriostáticos Que únicamente Hacen que el microorganismo No se replique No aumente en número Y el organismo Solito Va a ir curando La infección Si Aquí vemos Algunos de los gérmenes Les mencionábamos El bacterioides Frágilis Es el que nos da Un pus verdioso Y la prebotela Melaninogénicus O que se llamaba Antiguamente Bacterioides Melaninogénicus Es el que nos va a dar Un absceso Con pus Achocolatada Estas dos Son de las que Más gravemente Se diseminan A través De la economía Cérvico-facial Y nos dan Un signo de alerta Muy importante El trismus La dificultad Para tragar Y la dificultad Para respirar Vean ustedes En un caso Del hospital De la doctora Samano Que está en la Universidad de Nayarit Y que seguramente Nos está Escuchando Una paciente Que llega a su consulta Y dos horas después Vean ustedes La proliferación De Nagina De Nudmi Este es un absceso Que evidentemente No va a manejar El odontólogo De práctica general Son abscesos De gran riesgo La intubada Etcétera Sin embargo Vean A qué rapidez Se puede Progresar Un absceso Entonces Lo que tenemos Que hacer Como odontólogos De práctica general Es incidir Y drenar Siempre No existen Estructuras Importantes De las cuales Tengamos que Preocuparnos Severamente Claro No vamos a hacer Incisiones De 10 centímetros Vamos a hacer Apenas punciones En la zona De clivaje Del absceso Es una muy Minúscula incisión Del tamaño De la hoja 15 Del isturí Que son aproximadamente 3 milímetros Perforar En este caso El platisma Y llegar ahí Y entonces El absceso Empieza a drenar Aquí vemos Cómo drena Gran cantidad De pus Y existen también Dos criterios Lo vamos a sacar En cuanto ya está maduro Esto es cuando ya tiene Esa zona de clivaje O antes Yo en lo particular Dreno Hasta que está maduro El absceso Sin embargo Muchos otros cirujanos Drenan Cuando el absceso Todavía no está maduro Con la intención De que se establezca De una vez Una eventual Vía de drenaje Y de que entre aire Y si entra aire Estamos combatiendo A las infecciones Odontogínicas Vean ustedes Estas imágenes Que son viejísimas Y son viejísimas Y nunca las he querido Cambiar porque El principio del manejo Es el mismo Vean ustedes Estos adaptadores Que se dejaron de usar En 78 Cuando llegaron Las agujas desechables Bueno Es una incisión Una pequeña Inyección subcutánea Que toma el pus Un aspecto De cáscara De naranja Metemos un bisturí Y empieza a drenar pus De forma considerable Y aquí vemos ¿Qué pasa Si no drenamos? Este abscesito No se drenó Al odontólogo Le dio miedo De drenarlo Y nos necrosó Toda la piel Este absceso Al odontólogo Le dio miedo De drenarlo Y nos necrosó Toda esa piel Evidentemente La herida La cicatriz Que deja Unisión pequeña Es mínima La anestesia Bueno Va a ser El consultorio dental Los abscesos Dentales Los podemos Drenar Con un simple Pinchazo Con un instrumento Y dejamos Que drene pus Nuevamente Unas Agujas Viejas Como ven ustedes Para que vean Que el tratamiento Es exactamente El mismo Desde hace 40 años Lo único Que ha cambiado Es el manejo Antimicrobiano Y aquí vemos Cómo está Drenando material Purulento Y estamos Casi sobre el tiempo Nos quedan 5 minutos Vamos a ver Un clásico Absceso Odontogénico De los que nos llegan A la consulta dental Este absceso Se nos puede Agravar Notablemente Si se pasa Para este lado Entonces Aparte de la gente Antimicrobiano Nos hay que ayudarlo Y miren ustedes Un puntito De anestesia Como un botón De anestesia Sobre la piel Aquí estamos Nosotros Encajando La hoja De bisturí Y en cuanto Pasamos La fascia Profunda Empieza A drenar Pus Y drena Con tanta presión Que no nos deja Ni sacar La hoja De bisturí Y la hoja De bisturí Se inó De pus En ese momento Inicia la curación De nuestro enfermo Un ejemplo Más Que ya se está Pasando Para el otro Lado Y vean Ustedes Aquí Vean la cantidad De pus Que está Emergiendo Por una incisión Verdaderamente Pequeña Aquí El único riesgo Que podríamos tener A este nivel Sería que accidentalmente Le pegáramos A la arteria O a la vena facial Que van justamente Adelante De la escotadura Pregonial Y Hiciéramos Una incisión Muy larga Y no desafortunadamente Y muy desafortunada Poder tocar El nervio facial Aquí vemos Otros Absesos Cómo se están Drenando Todos estos Absesos Están siendo Drenados En el sillón Dental Bajo anestesia Local Y es justamente Lo que queremos Preconizar Que todos estos Absesos Vean nuevamente La anestesia Una pequeña Incisión Y empieza a Drenar Cantidad Importante De pus Posteriormente A eso Tenemos que Meter una vía De drenaje Nuestros maestros Hace muchos años Nos hacían Lavar Con agua Oxigenada Lo cual era Considerábamos Que era incorrecto Los que nos Creíamos Científicos Nuestros maestros Nos daban Una explicación Real de por qué Lavar con agua Oxigenada Pero podemos Observar Que con esto Estábamos matando Nosotros Anaerobios Las infecciones En niños Ya nos dice Caban En su libro De sintoma Existencial Periátrica Que más del 40% De las infecciones Dentales En niños Que tienen Grave Ataque Al estado General Con fiebre Con decaimiento Con adinamia No quieren Comer Etcétera Tienen Cultivos Positivos En líquidos Cefalorraquidio Entonces Tenemos que Tener Muchísima Cautela Y vean Ustedes Para terminar Algunos Abscesos Que exceden Al tratamiento Del odontólogo De práctica General Pero si Nosotros Establecemos Las vías De drenaje Que estuvimos Comentando Al principio Sabemos Muy bien Que las infecciones No se van A agravar Como se agravan Estas Vean Ustedes Las grandes Faciotomías Que tenemos Que hacer En algunos Abscesos Que no Fueron Controlados En sus Orígenes Que permitimos Por temor Hacer un Pequeño Drenaje O por Una mala Lección De agentes Antimicrobianos Esa foto Me la brinqué Porque es Muy patética Pero es lo que Se llama Una Facitis Necrotizante Se pierde Toda la piel Si entonces El éxito En el manejo De las infecciones Agudas Depende De la Correcta Elección De los Agentes Antimicrobianos Y también Recordar Que no Todo aumento De volumen Es una infección Y toda infección Produce un aumento De volumen Con lo cual Tenemos que ser Acuciosos En el Diagnóstico Diferencial Estos pacientes Fueron tratados Como abscesos Y lo que tenían Eran tumores Como el que Estamos viendo En este En este sitio Bueno Les agradecemos A todos Muchísimo Su presencia De la